¡Mira esos cats! ¡El lugar es un auténtico arco iris! ¿Se puede ser más afeminado? ¡Gracias! 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 Y el ganador ha terminado una semana antes que sus rivales. ModNation, preparaos para correr. ¡ModNation, preparaos para correr! Lo siento Gary, pero suena mejor con mi profunda y masculina voz. ¡Gracias! 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 ¡A eso lo llamo yo tener talento de verdad! ¡Otro día, otra carrera! Y otra lista repleta de estadísticas ¿En serio? ¿De verdad está repleta? O sea, ¿en serio? ¡Otro! 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 Bueno, Gary, el desenlace de la carrera ha sido tan predecible como los chistes que hago a tu costa cada día, ¿eh? Grandes pilotos y un gran circuito para una gran carrera. ¿Cuánto algodón de azúcar has desayunado esta mañana? ¡Vamos! 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Concilla! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Menuda ventaja ha sacado el ganador! ¡Ha llegado kilómetros por delante! ¡Ah! Otro día, otra carrera y otra ocasión de humillar a Gary. Veamos si se puede batir algún récord histórico. ¡Oye! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No! 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 Con una ventaja sí, los demás tendrían que haberse retirado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.